...el perfil de él a la derecha, eso, y le dio la posibilidad al arquero. Va a otra vez a Lonce Caldas. Con Londoño que hace un buen centro, los centrales que... Aquí le metió la mano, me parecía, le metió la mano, le metió la mano, le metió la mano, le metió la mano. Gol, le canciona a Toño. Gol. ¡Dillancarlo Blanco! ¡Dillancarlo Blanco! ¡Dillancarlo Blanco! ¡Dillancarlo Blanco! ¡Gol! ¡Dillancarlo Blanco, aquí la vamos a ver! ¡Dillancarlo Blanco, ahí mete, lucha ahí, la pelota se va adentro! Me parecía que era con la mano, me parece que es con la mano, aquí la vamos a ver. No señor, con la oreja, con la oreja. Bien aquí, Dillancarlo Blanco, marca el primero, once caldas, tiene uno, Alianza Petrolera cero. Y con la oreja también va el gol de Dillancarlo Blanco. Una jugada que nace en un cobro de tiro de esquina, desde la derecha. Hacia esa pierde Agostini, diseño italiano de calidad, ropa formal e informal se va Alianza por empate. A ras de piso, a ras de piso, y esa pelota que se mete, Torres que la mete, ¡Gol! 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 ¡De Alianza Petrolera! ¡Edwin Torres se acomodó! buscó el espacio y le pegó para mandar adentro y es el empate uno por uno terminando el juego diego rueda en win sports el canal que todos queremos nace de una presión en el medio campo pelota donde el once caldas se equivoca en salida no la entregan rápido el jugador quien entró de 14 en el cuadro 11 caldas de manizales